Bienvenidos al programa Escuela de Periodistas. Hoy contamos con la presencia del regidor de Alcorcón del Partido Popular, David Pérez. Gracias por su presencia, alcalde. A ustedes, es un placer estar aquí. Y como entrevistadores presentamos a los alumnos de primaria del Colegio Privado Internacional, Eurocolegio Casbi, Sandra Rincón, Manuel del Pozo e Irene Pérez, que además viven en Alcorcón. ¿Qué recuerdos tiene del colegio? Bueno, pues muy buenos. La verdad es que yo fui a un colegio público que se llamaba Colegio Hermanos Pinzón, donde estudié toda la EGB. Y bueno, pues era un colegio del barrio de campamento, bueno, pues de gente trabajadora, de gente humilde, sencilla. ¿Cuando era pequeño pensaba en ser alcalde? No, la verdad, en absoluto. Cuando era pequeño no pensaba, yo creo, en ninguna profesión en concreto. Pero es verdad que conforme fui creciendo y, por ejemplo, ya en BUP, empecé a ser delegado de clase, también lo era en la universidad. Y esa experiencia te permitía darte cuenta de que, hablando con mucha gente, se conseguían a veces cosas buenas para la comunidad. Y cuando ves que, hablando y poniéndose de acuerdo con la gente, se consiguen cosas, pues quizá ese fue mi inicio todavía muy primitivo hacia la política. ¿Qué ha estudiado para ser alcalde? Bueno, para ser alcalde lo más importante, a mi modo de ver, es saber escuchar a la gente y tener una experiencia de gestión y, desde luego, una formación. Entonces yo he hecho cursos de especialización en gestión pública, en dirección, en liderazgo de equipos, en negociación colectiva. Por otra parte, la experiencia acumulada. Yo he trabajado en el Ayuntamiento de Madrid tres años y medio. Luego he trabajado en la Comunidad de Madrid como viceconsejero. Llevo 12 años de diputado y toda esa experiencia acumulada, bueno, pues yo creo que es buena para un alcalde. ¿Qué le trajo a ser alcalde de Alcorcón? Bueno, pues porque a mí me ha gustado siempre mucho la política local. Me parece que es la política más bonita, donde más hablas con la gente, donde más ves los problemas reales de la gente. Y en aquel momento, pues Alcorcón era una ciudad que necesitaba un impulso. ¿Cuál es la mayor preocupación? Pues mi mayor preocupación es el empleo. En Alcorcón, cuando yo llegué, había cerca de 15.000 parados. En este momento son 12.500. Hemos bajado bastante, pero todavía son muchos. Entonces necesitamos seguir trayendo empresas. Aquí, muy cerca de este colegio, está IKEA, que va a tener la tienda más grande de España. Está Bauhaus y está Bricomart. Esas empresas que vienen nuevas crean empleos. Esos empleos son para los vecinos y son muy buenos para eso. ¿Qué solución va a dar el tema del CREA? Nosotros, el CREA es una cosa que heredamos, que estaba ya hecha, que está mal hecha, que yo creo que es un error. Se ha gastado mucho dinero en hacer un circo gigante que nadie quiere y está sin terminar. Faltan 40 millones de euros para terminarlo. No tenemos ese dinero. Y por tanto, yo intento que venga alguna institución o alguna empresa y se haga cargo de ello. Preferiría, respondiendo a tu pregunta, que tuviera un uso educativo o cultural. No sé si lo conseguiré. ¿Por qué habiendo tanto paro en Alcorcón está todo tan sucio? No hay tanto paro como en otras ciudades vecinas. Somos la ciudad que menos paro tiene y la que más empleo crea. Si nos comparamos con todas las ciudades vecinas, lo que entiendo que quieres decir es que a lo mejor se podría contratar a las personas que están en el paro para limpiar. Ya, pero alguien tendría que pagar ese sueldo y el ayuntamiento no tiene dinero para pagar ese sueldo. Y el ayuntamiento ya tiene contratadas a 400 personas que contrataron los anteriores, no yo, para limpiar. Cobrando, por cierto, sueldazos que no cobran, por ejemplo, los profesores de este colegio seguramente, pues limpien más y mejor, que nosotros dirijamos mejor los equipos y que los ciudadanos colaboren más a la hora de que la ciudad esté más limpia. ¿Y sobre la instalación de las barreras acústicas? ¿Están dentro de las mayores preocupaciones? Bueno, sí, la verdad es que el medio ambiente y en este caso el impacto sonoro que tiene es una forma de contaminación y que por tanto hay que luchar contra ello. De hecho, yo tengo pendiente cumplir algunos de mis compromisos, por ejemplo, de poner pantallas acústicas en zonas como Bellas Vistas. Y está pendiente. Y está pendiente por falta de dinero y por falta de acuerdo con otras administraciones que también tienen que sufragarlo. Pero sí, para mí, el tema del ruido es muy importante. ¿Se está acogiendo a gente que está en el paro del Corcón para hacer trabajos de mantenimiento como pintar parques, colegios públicos, etcétera? Sí, se ha acogido, por ejemplo, para jardinería en el pasado. Y ahora va a haber otro programa que los hace la Comunidad de Madrid, que son para otras funciones y también vamos a acudir a ese programa. Creo que está muy bien porque son personas que siguen estando en el paro, son programas que ellos siguen cobrando el paro, pero se les complementa el sueldo y al mismo tiempo dan un servicio a la comunidad. Con lo cual, a mí me parece que es una buena fórmula. Mi hermano mayor tiene discapacidad. ¿Usted caía por mi hermano y sus amigos? Bueno, pues muchas cosas. Ahora mismo Alcorcón ha sido la ciudad premiada por las asociaciones de la discapacidad con el premio al considerar que es la ciudad que más apoya la discapacidad de toda la Comunidad de Madrid. Cedemos locales a sus asociaciones para que se reúnan o para que hagan terapias o actividades de todo tipo. Segundo, tenemos una oficina de empleo especializada en personas con discapacidad que la he inaugurado yo hace unos meses. Tercero, ponemos parques infantiles adaptados para los niños. Tenemos varios convenios con varios centros de empleo que hacen trabajos, por ejemplo, de imprenta, de jardinería y de distintas cosas dentro de Alcorcón. Y bueno, como eso también hacemos muchas más cosas, pero te he dicho ya unas cuantas. ¿Tendremos niñas y niñas de mi barrio Bellas Vistas en una pasarela para estar conectados con el resto de Alcorcón? Bueno, ya tenéis una pasarela que conecta con el otro lado de la carretera, pero lo que tú planteas es un proyecto que nosotros en su momento estuvimos valorando. Costaba más dinero del que queríamos y por eso no se ha hecho, pero está pendiente. Es una de las cosas que nosotros queríamos hacer y además lo necesita porque Bellas Vistas es verdad que está un poco aislado en ese sentido. Es un barrio que está muy condicionado por estar el Hipercor al lado, pero al final luego le falta esa vinculación con el resto del pueblo. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que necesita más integración y es una cosa que a mí me gustaría hacer. A mí me gusta mucho Suey California, me los podrías traer para las fiestas de Alcorcón. ¿A quién, perdón? Suey California. No los conozco, perdóname, estoy desactualizado, pero seguramente es un grupo muy conocido que está muy de moda. Sí, eso parece, ¿no? Que tiene mucho tirón, ¿no? Entre la gente joven. Seguramente cueste mucho dinero traerles, pero bueno, preguntaré, ¿Suite California, no? Vale, tomamos nota y preguntaré si se puede, se trae. Pero si es muy caro, no se traerá. El IKEA nuevo que has dicho antes que están haciendo, ¿se están pensando una solución para el tráfico que se va a formar en la rotonda donde va a salir los del IKEA? La rotonda famosa de Campodón. Sí, me preocupa muchísimo ese tema, muchísimo. Tanto es así que esta semana hemos tenido unas reuniones específicas, tanto con el Ministerio como con la Comunidad de Madrid, como con la Dirección General de Carreteras, como con la gente mía de Urbanismo, porque yo estoy muy preocupado con el impacto de tráfico que pueda tener. Yo tengo todos los informes ya que dicen que está todo correcto y que está aprobado por todas las administraciones que tienen que informar. Pero a pesar de todo, yo no me quedo satisfecho porque estoy bastante preocupado y creo que sí que va a haber atascos. ¿Y alguna solución inminente? Porque estamos ya meses vistas. Claro, lo que estamos trabajando es una solución que sea transitoria. Abrir algún tipo de acceso con la 5, algo que pueda descargar de tráfico todo eso. ¿Por qué un sitio como el Castillo de Valderas está tan feo con esas vallas puestas ahí? Bueno, porque alguien hizo el CREA, el famoso CREA, que ha destrozado toda esa zona. Porque antes eso era un parque precioso, donde iban todas las familias y donde todo el mundo disfrutaba. Y ahora mismo eso lo han destrozado otros, que no soy yo, haciendo un edificio gigantesco, lleno de vallas. Y como está sin terminar, pues las vallas no se pueden quitar. Eso es un parque que habría que haber respetado. Esos son unos castillos que cumplen ahora 100 años precisamente. Y que nosotros estamos tratando de que sean bien de interés cultural. Eso significa que cuando eso se consiga, ya nadie podrá volver a hacer algo como eso que se hizo ahí. Porque se cuida no solo los edificios, sino su entorno paisajístico. Y ahí eso se destrozó de una forma que no se debería haber hecho. ¿Le da miedo dejar de ser alcalde porque se junten otros partidos? No, no me da miedo porque al final uno está donde le elige la gente. Y a mí la gente me ha elegido como alcalde. Entonces no creo que nadie pueda ir por encima de lo que la gente vota. Entonces no, yo creo que voy a seguir de alcalde y no tengo ningún miedo. ¿Por qué la mayoría de políticos son hombres? No, yo creo que no. Cada vez hay más mujeres en política. Y además ahora cuando se hacen las listas electorales, la mitad tienen que ser hombres y la mitad mujeres. Con lo cual, ya ahora mismo en todas las candidaturas son mitad y mitad. Entonces da igual que seas mujer u hombre. Lo que importa es que seas eficaz, trabajador, honrado y serio. Eso es lo que importa. Da igual que seas mujer u hombre. Debería dar igual. Pero bueno, todavía por desgracia efectivamente todavía queda mucho por avanzar y todavía podría haber más mujeres. Cuantas más mujeres mejor porque yo creo que son las que mejor gobiernan y las que mejores decisiones toman. ¿Qué político y personaje de la historia le inspiran? Bueno, político, pues a mí me gusta mucho Mariano Rajoy. Me gusta Cristina Cifuentes, me gusta José María Aznar, me gusta Esperanza Aguirre. Me gustan muchos políticos. Me gusta Cameron y me gustaba mucho Margaret Thatcher, que ya falleció. Me gustaba mucho Ronald Reagan. Son políticos que me gustan. Me gustaba mucho Les Valesa, que fue un sindicalista que consiguió derribar el comunismo en su país, Polonia. Muy bien, pues con esta pregunta finalizamos este programa Escuela de Periodistas. David, gracias nuevamente y emplazamos a nuestros espectadores al próximo programa. Gracias a todos. Gracias. Gracias.